Radio Futuro, componentes electrónicos, accesorios de computación, software para tarifación y para cibercafé. Horario de atención, la mañana de 8 a 2 a la tarde, 16.30, 19.30 en invierno y de 16 a 20 en verano. Sábados de 8 a 12.30 horas. Teléfono 0342 453 91 17. Radio Futuro, 1 de mayo 2698, Santa Fe. Gracias por ver el video.